Dije que preparó la doctora Brenda López con un curso híbrido del proyecto de título 5. No sé qué está pasando. Disculpe, pero es que la tecnología es así. Esto es bien importante. Quiero que lo vean. Vamos a ver el video de Caltura, el repositorio de materiales y el canal de YouTube, que también recomendamos que el recinto adquiera implante. ¡Gracias! 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 Dr highlight again, a lot of us today's crew, who our screeners leave from the education team here at Microsoft. Students today have busy schedules, managing university, work and social calendars. Let's take a look at how class can become interactive and available online on demand so students don't miss out on any important information. Within Outlook, you can see that I've sent an invite to students for today's class. Aquí, yo simplemente clic en la mesa y puedo conectar a los estudiantes de la clase y a los que están viendo en la mesa y a los que están viendo en la mesa. Y puedo compartir esto con mis estudiantes con clic en la mesa, donde tengo la opción de compartir mi desktop o una aplicación específica. No necesito mis estudiantes a ver todo en mi desktop, así que voy a compartir mi presentación. Ahora, todos mis estudiantes pueden ver lo que estoy viendo, haciendo un experiencia para los estudiantes a seguir con la presentación y comunicar con ellos directamente en la instante mensaje. Rather than just hear mi voz, puedo añadir video, para añadir más personalización a la experiencia de los estudiantes. As the leader of the meeting, I can place the students on mute, to avoid any noise disruptions, and then click record. A great benefit... No pasa nada. Ya faltaba poco por terminarse. Tampoco quiero seguirles aburriendo. O sea, porque sé que lleva mucho tiempo sentado. Pero sí, no quiero terminar la presentación sin antes hacer el anuncio de que próximamente voy a estar realizando un inventario de cuáles son los cursos activos en Blackboard que los profesores van a ofrecer el próximo semestre y aquellos cursos inactivos que no se vayan a ofrecer el próximo semestre que estén en Blackboard para empaquetarlos a un formato que se conoce como SCORM, que luego más adelante, cuando se vayan a utilizar, se pueden montar en cualquier otra plataforma. Si continuamos con YUL, pues será YUL, y si es otra, pues será otra. Pero esperamos tener una buena experiencia con YUL. Creemos que hicimos una buena selección. También le vamos a estar avisando sobre el calendario de implantación y lo vamos a hacer con el tiempo suficiente para que los profesores se vayan preparando y se les va a dar todo el apoyo que necesitan para esta transición. Pero le vamos a dar más información más adelante. Gracias a todos por estar aquí y por su atención. Si hay preguntas, pues va a haber una sesión más adelante de preguntas y respuestas. Todos saben cómo, bueno, creo que saben cómo conseguirme. Yo trabajo desde la rectoría. La extensión es la 4555. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto me llaman y yo atiendo sus preocupaciones. Gracias. Gracias, doctora Alfonso. Decía al comienzo la rectora que es importante contar con aliados, sobre todo en estos procesos de transformación. Y Microsoft ha estado presente desde que nuestro proceso de transformación comenzó. Y tenemos representantes de Microsoft, dos representantes, que han estado con nosotros durante todo este proceso de aprendizaje y transformación. ¿Verdad? Que nos van a estar hablando hoy sobre el tema de un día en la vida del trabajador del conocimiento. Y son ellos... Si me pusiera los espejuelos sufriría menos. Son ellos, Daniel Juárez, consultor arquitecto empresarial para Latinoamérica de Microsoft. Y la señora Keren Enríquez, ejecutiva de la división de educación de esta compañía. Que sé que nos van a demostrar muchas de las cosas que hemos hablado ahora en la mañana ya en función. Bienvenidos. Gracias. Ok. La sesión la hemos denominado un día en la vida del trabajador del conocimiento. Y una de las cosas importantes o que mencionamos desde PIO es tratar de definir qué es realmente el trabajador del conocimiento. De una u otra forma, todos ustedes, ya sea docente, ya sea administrativo, ya sea estudiante como tal, es un trabajador del conocimiento en cierto nivel. Y, como tal, está expuesto a una gran cantidad de información. Tiene que estar en constante comunicación con diferentes miembros, diferentes estudiantes, profesores, etc. Y tiene, de alguna u otra forma, una gran cantidad de aplicaciones con las cuales tiene que estar conviviendo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se da este tipo de situaciones, realmente puede ser que pronto estemos abrumados por la gran cantidad de información o por la gran cantidad de contactos con los que tengo que estar continuamente trabajando. Y si a eso le añadimos el hecho de que la mayoría de las veces estamos con diferentes dispositivos, ya sea la máquina en la casa, ya sea la máquina que me provee la institución, ya sea mis dispositivos personales, llámese tablet, o ya sea los teléfonos, yo tengo muchos medios de estar continuamente comunicándome y continuamente trabajando dentro de la universidad. Entonces, la universidad lo que nos tiene que ofrecer es un entorno en el cual podamos permanecer conectados, podamos compartir conocimiento y podamos trabajar juntos de una u otra forma. Pero hay una situación importante acá y es que esos elementos que me provee la universidad deben estar interconectados. No hay nada más abrumador que el hecho de tener que estar trabajando para el correo con una herramienta, para comunicarme con otra herramienta, para hacer interacción con otra gente con otras herramientas. Eso genera una complicación y va en contra de lo que es la productividad como tal. Entonces, la universidad lo que está trabajando acá es definiendo una plataforma que me permita mantener esa interconexión y me facilite la vida a mí como trabajador del conocimiento, puesto que tengo que dedicarme a demasiadas cosas como para estarme preocupando por estar cambiando de una máquina a otra, para estar cambiando de una aplicación a otra, etc. Entonces, la universidad ha implementado una serie de herramientas, llámese SharePoint, llámese Exchange, llámese Link. Y ahora estamos implementando Office 365, que son las que me van a ayudar a poder mantener esa comunicación constante con la gente. Hoy día podemos tener comunicaciones por medio del teléfono, por medio de correos, por medio de lo que llamamos mensajería instantánea, por medio de voz y video, pero también viene una nueva área que ustedes van a incursionar, que es el tema de las redes sociales. Por ahora vamos a circunscribirnos en las partes que es desde el teléfono, email, instant messaging y voice and video, y después en la segunda parte de la sesión vamos a ver más el tema de social networking. Por ahora lo que vamos a hacer es una demostración de cómo es esa interacción, ese tipo de trabajo que normalmente hacemos hoy día, usando herramientas que ya la universidad tiene en estos momentos instaladas. Entonces, me voy a salir de la presentación, y me voy a pasar un momento a mi escritorio, y de una u otra forma, normalmente... Un momento acá. Normalmente, ¿qué es lo que hago yo cuando estoy interactuando al día a día? Estoy básicamente, me conecto al correo, empiezo a ver mis mensajes, empiezo a ver una serie de cosas, y a partir de ahí es donde empiezo realmente a trabajar. El tema es tratar de mantenerme siempre dentro de la misma plataforma para desarrollar una serie de actividades. Por ejemplo, en este caso, yo estoy viendo mi correo y encuentro que tengo un mensaje de mi compañera Keren. En esta parte de la demostración, Keren va a estar ubicada allá, y yo voy a estar interactuando con ella. Estamos usando las cuentas personales nuestras para poder hacer la demostración. Y en este caso, digamos, yo vengo, veo el mensaje de Keren. Entonces, si se dan cuenta, del lado de acá me aparece Keren como persona, y me aparece una ventanita roja. Esa ventanita roja significa lo que nosotros llamamos la presencia. Es el hecho de saber yo si Keren está disponible o no está disponible para poder interactuar conmigo. Pero adicionalmente, cuando yo me pongo encima de esto, me aparece una ventanita acá, con la cual yo puedo empezar a interactuar con Keren. Entonces, yo quiero saber esta sesión, qué es lo que Keren me está diciendo. Yo tengo diferentes formas. Yo podría empezar, llamarla por teléfono, etcétera, pero la idea es siempre mantenerlo dentro de la misma estación de trabajo y a partir de ahí interactuar en las diferentes formas que podamos. Entonces, yo le voy a mandar un mensaje a Keren, y la voy a conectar. Keren está ubicada acá. Le voy a decir, hola. Vamos a ver si ella está. Entonces, Keren me responde acá. Ahí veo que me está tratando de contactar. Me dice, ok, ¿cómo está? Entonces, yo le digo acá. Podemos conversar. Ok. Keren me dice, claro. Entonces, yo la voy a llamar. Entonces, cuando yo hago la llamada, lo que va a pasar acá, es que me dice que cómo quiero hacer la llamada. Y le voy a hacer una llamada por medio de link. Entonces, Keren va a estar por allá. Está el audio. Hola. Sí. Dejame un momento. Hola, Daniel. Si me parece, está sonando tú. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, me parece. Escucha. Si quiere apagar el micrófono. Aquel. Está apagado. Probando, probando. Sí, está prendido. Bueno, está apagado el micrófono. Está apagado. Está apagado. Está apagado. Está apagado. ¿Me hace un momento? Hola. Hola. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Ok. Yo puedo estar interactuando con Keren por medio de audio, pero también en algunos momentos necesitamos que esa interacción sea más de un tipo de video. Entonces, yo le voy a decir, Keren, te voy a contactar por... Voy a hacer un... Un... Una llamada de video. Keren en este momento tiene una cámara, que es una cámara de este... que se usa mucho para conferencias. Y lo que vamos a demostrar es cómo esta cámara puede, de una u otra forma, este... manejar audiencias. Yo le voy a decir a Keren que, este... Ok. Ya ella me oye. Le voy a decir que, este... Me... Hola. Exacto. Entonces, en estos momentos, en esa cámara, cada vez que alguien habla del lado en el podio donde está Keren, la cámara va a reconocer el sonido y va a estar identificando a las diferentes personas. Bueno, en estos momentos, yo le voy a decir a Keren que, este... ¿Quiénes están presentes ahí? Hola. Hola. ¿Quién está Keren? ¿Quién más? Hola. ¿Quién está Keren? Hola. ¿Quién está Keren? Ahí está Keren. Ahí está Keren. Exactamente. Esta cámara sigue a la gente que está conversando y lo que me permite a mí es establecer realmente una sesión con múltiples personas. Aquí, en este caso, yo estaría interactuando con ellos y ellos, cada vez que hablan, pues, obviamente, entonces, yo voy a saber quién es el que está conversando conmigo. En estos momentos, yo le preguntaría a Keren, Keren, ¿cómo estás viendo la actividad? Está fantástica. Está todo el mundo disfrutando por lo que puedo entender y ver. Ah, excelente. Y, Elaine, tal vez nos pueda decir cómo esta parte de la herramienta realmente ayuda en toda la conceptualización que dijiste de educación a distancia. Bueno, ayuda para que los profesores y los estudiantes se puedan reunir virtualmente en tiempo real, sincrónicamente. Excelente. Y, Eliud, ¿cómo ves que la herramienta puede ayudar normalmente? Algo que debemos destacar es que los profesores van a poder montar links tanto en sus computadoras personales como en sus teléfonos. Y al tener el cliente montado en su máquina, van a poder grabar las sesiones si lo desean. Así que, si el profesor está dando una conferencia, ya sea desde su oficina, desde la casa o desde un viaje, puede iniciar la sesión, invitar a sus estudiantes para que entren a través de la web. Y esa sesión puede grabarse, ya sea en Caltura o en nuestro servidor de SharePoint, para que pueda ser accedida más tarde por el propio profesor, por un comité de personal, por otros estudiantes que quieran repasar el material o aquellos que estuvieron ausentes y no pudieron participar de la sesión. Una cosa importante es que yo acá también puedo interactuar con más personas. En estos momentos entro a la pantalla del link que tengo acá y voy a invitar a una compañera a que se una a la sesión. Entonces, lo que yo hago nada más es llegar acá, arrastrar y en estos momentos estoy también interactuando con otra compañera que se va a unir a la sesión. Bueno, ya vienes que tenés el mute. Ok. Estoy esperando a que se nos una la compañera. Pero mientras se nos une, pues sí. Porque está allá afuera, no sé si estaba al tanto de que se iba a incorporar. Aquí ya se unió. Entonces, en estos momentos su ley se está conectando también al conference. Su ley está fuera, está también conectado entre las redes. Y la idea de esto es precisamente que yo pueda estar interactuando independientemente de donde esté. Su ley no está en su oficina, está ubicada aquí dentro de la universidad. Y por medio de los mecanismos de interconexión que tenemos, pues fácilmente puedo contactarla. Aquí hay un tema importante. Es que yo ahora, en los nuevos paradigmas, yo no voy y la ubico físicamente en su oficina, sino que simplemente por el nombre yo la ubico. esté donde esté, ya sea que esté en su oficina, ya sea que esté en su casa, ya sea que esté, por ejemplo, en este caso que está aquí en la universidad, pues simplemente yo nada más la contacto a ella independientemente de donde está. Ok. Voy a salirme de esta sesión para mostrar otras de las características que tenemos acá. Ok. ¿Qué les parece? ¿Suena interesante? No soy yo. No, ok, perfecto. Ok. Otra característica importante de tener todo siempre dentro de la misma máquina. Aquí por un problema de resolución, no estoy pudiendo que vean la pantalla en toda su extensión. Pero la idea es que desde un solo punto yo pueda ver todas las interrelaciones que tengo, por ejemplo, con Keren. Yo podría estar viendo, Keren, qué está haciendo en Facebook, qué está haciendo en diferentes fuentes de información, porque precisamente lo que ando buscando es tener un punto único de contacto desde el cual yo pueda hacer diferentes cosas. ¿Ok? Yo también voy a... ...